¿Qué es la capacitación? ¿Tiene servicio de impresión también? Sí, en la parte de abajo están todas las otras impresoras, pero... ¿Y cómo usan el bus? ¿El bus lo usan cada cuánto? Se hace un cronograma para ello. Se hace un cronograma, el bus va a visitar, depende de solicitudes especiales que haya, hace ferias, asiste a las ferias principales para ir a conocerlo en navegación. Estos son los tweets hechos a mano con los ciudadanos que no tenían tweets, pero que querían mandar mensajes de la maratón digital de toda la mañana. Todos necesitamos ser felices, pero a nosotros los cuantos, qué bueno. No, nos fue súper bien hoy. Qué bien, ¿sí? ¿Viste bien la cosa? Sí, muy, muy chévere en la parte de redes sociales. Fue el bus. Qué bueno. Sí, nada más. Fue el tema súper bien. Pues se visitaron sitios especiales. Estuvimos en el municipio de la biblioteca del Quintal. De ahí pasamos a Supercada Américas, a su parte también del Quintal. Pasamos a Bosa, Supercada de Bosa. Y ahí fuimos a la Universidad Distrital, que es Ciudad Bolívar. Y ahí clipe tomamos acá a la plaza de Bosa. Entonces visitamos varios sitios. ¿Y cuando hay una persona que no sabe usar el aparato o entra, tiene aquí gente? Sí. Tenemos un guía, el cual nos ayuda a ingresar. Cuando se presenta el mundo de su internet. Sobre todo, a todos les contamos que estábamos en el lado de hoy. Que era el guía de internet. Ahí suena, hicimos el recorrido maratónico de la policía. Así que aquí está el momento que esté saliendo en el jardín. A chile de la sala.